Misericordia Señor por tu bondad Misericordia Miércoles de la primera semana de cuaresma Escuchemos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 11, versos del 29 al 30 y 2 En aquel tiempo la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles La gente de este tiempo es una gente perversa Pide una señal pero no se le dará más señal que la de Jonás Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive lo mismo será el hijo del hombre para la gente de este tiempo Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón y aquí hay uno más que Salomón Cuando sea juzgada la gente de este tiempo los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás y aquí hay uno que es más que Jonás Palabra del Señor Mis queridos hermanos El pueblo de Nínive se convirtió de su mala conducta Hoy somos invitados a vencer la tentación de estar buscando señales maravillosas milagros para poder creer Nínive, una ciudad habitada por paganos reconoce el auténtico rostro de Dios por la predicación de Jonás Por el contrario, el pueblo de Israel que tiene delante a Jesús el rostro misericordioso del Padre se niega la conversión La opción de abrir o cerrar el corazón a Dios es una decisión personal e intransferible Así que, ¿qué esperamos? Podemos decir que en esa invitación a vencer la tentación de estar buscando señales Afirmamos que sólo hay una señal que es la muerte y la resurrección del Señor Jesús Por lo tanto, no cerremos nuestro corazón al Señor Aún es tiempo, no esperemos mañana Aprovechemos el hoy del paso del Señor por nuestra vida Abrámonos a la sorpresa del amor de Jesús Encontrémonos con su mirada y dejémonos abrazar por su cruz que nos invita a la vida Rompamos la tentación de la dureza del corazón y de poner siempre condiciones tontas Este es el tiempo de fijar nuestra mirada en Dios para aprender de Él la manera de vivir A eso se le llama convertirse La cuaresma es el tiempo de la admiración Miramos y admiramos los gestos de Cristo sus palabras, hechos y actitudes Porque mirar a Cristo, admirar sus gestos nos lleva a inventar gestos inspirados en su palabra Actitudes, por esto convertirse es realizar los gestos del Evangelio las actitudes de Jesús Actitudes de ternura, de misericordia, de amor Preguntémonos cuáles son los orgullos que llevo en mi corazón y que no me dejan convertirme al Dios de la misericordia ¿Por qué me enterco en pedir señales? En buscar cosas milagrosas para creer Benzamos pues esa tentación y no solamente no busquemos señales sino recordemos que el que sigue a Jesús el que cree en Jesús tiene que ser una señal del amor de Jesús para sus hermanos Bendiciones, que Dios les bendiga Misericordia, Señor, por tu bondad Misericordia